Además de haber recibido millones de dólares para la construcción de su negocio, la Mishi también fue beneficiada con bienes materiales, dos voluptuosas cirugías que la llevaron a convertirse casi que en obra pública. En mayo del 2013, Michelle Guzmán se presentó al centro de registro para cambiar su residencia, pues extrañamente y de la nada, había conseguido más de $900,000 dólares para comprar una residencia en una colonia bastante lujosa. La Fiscalía General determinó tiempo después que ese dinero había salido de presidencia. Pero eso no es todo. La Mishi fue partícipe de compra de vehículos, utilización de fondos para hospitales, compras en supermercados de más de $90,000 dólares y varios depósitos en cuentas bancarias. No por nada salió yendo de El Salvador a refugiarse a Nicaragua, tal y como lo hizo su compañero de vida, Funes.